Para una persona como yo que ha tenido una niñez y una vida tan difícil, cada vez que decían mi nombre que pasaba o algo así, que me quedaba yo en esa nostalgia porque era súper increíble. La verdad, todavía tengo dificultades en creer las cosas, las palabras que dijo Pepe Garza, de que le haya gustado a Don Cheto y a Ana Bárbara, los traigo aquí y para todos mis compañeros, deseo todo el suerte del mundo para todos, que tengan éxito en su vida, que sean felices, que los quiero mucho, que me dio un gusto de conocerlos y de haber pasado todo este tiempo con ellos y que sepan que pase lo que pase, gane quien gane, los quiere la Machetes. Y representando a toda el área de la bahía, ella es Anet Moreno, Anet Machetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!